Hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí como pueden ver es un 4 para 4. Lo que voy a jugar ahora es Game Battle, saben las partidas competitivas, que había gente que me pidió ver más, querían ver más. Y bueno, tuve el placer de que me dejó Rivality jugar con ellos unas partidas. Y bueno, esta es una de ellas. Si no me equivoco es la primera. Creo que jugué unas 3 o 4 ese día. Y esta fue la primera. En todo el día no había tocado el mando, así que van a ver. Aquí como no meto prácticamente, meto uno de 3 tiros. Eso es básicamente por no estar jugando nada. Ni siquiera practiqué un poquito, no tuve ni tiempo de calentar. Bueno, eso es lo que pasa básicamente cuando te metes sin calentar una partida. Así que lo bueno es meterse en una partida con bots antes y moverse un poco, ¿no? Aflojar un poquito los dedos. Pero bueno, aquí ven que Toti... Hay una parte que la voy a cancelar aquí. Ven que ahí la adelanto porque Toti, o sea... Estaban las 2 personas que quedaron contra él, lo estuvieron siguiendo 3 minutos en toda la partida. 3 minutos y medio creo. Y no lo podían matar. Y bueno, ahí se mató a uno y se fue a matar al otro. Que lo logró matar. Pero bueno, a qué vale ahí la intención de querer matar a los 4. Y bueno, también decir que hacía rato yo que no jugaba una partida de Game Battles. Desde las últimas que subí. Y se nota muchísimo aquí porque aquí cada milésima de segundo que haces algo mal, cada pequeño error, te puede decidir la partida. Y en esta partida hago bastantes errores por no haber jugado hace mucho tiempo. Pero bueno, gracias que tengo un equipazo al lado que se encarga de arreglar todos los errores que puedo llegar a cometer yo. Ellos son buenísimos. No lo dije, pero los canales de cada uno de ellos los voy a poner en la descripción. Por si quieren ir a ver un poco los canales. Pero bueno, en sí, eso fue básicamente todo. Como ya saben, en este estilo de juegos me gusta callarme la boca. Aquí tengo un uno contra uno. Que repito, cada vez que lo veo digo, ¿por qué no calenté un poquito? Que ven que ni siquiera me pego a la pared. Malísimo, le regalo la muerte. En lo que podría haber hecho algo un poquito más. Pero claro, tener todos los dedos duros, no meto un tiro con la Nasher. No sé si eso solamente me pasa a mí. Pero bueno, creo que nos pasa a bastante gente. Es un error que no voy a intentar no volver a cometer. Porque como ven ahí perdimos una ronda. Porque no... Yo me podría... Lo podría haber matado tranquilamente. Pero bueno, como dije, no voy a poner más excusas. Les estaba diciendo que me gusta en este estilo de juegos callarme. Que no se escuche tanto mi voz y que se miren más el gameplay. Así que eso voy a hacer, me voy a callar ya. Y si quieren ver más estilos, más gameplays como este, déjenlo en los comentarios. Si no lo quieren, si no quieren ver, también déjenlo en los comentarios. Que yo los miro siempre. Aunque hay gente que pone que no miro en los comentarios, eso es mentira. Pero bueno, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Es una guerra sucia y desesperada. Y aún no ha terminado. Pero hoy pueden enorgullezarse de sus logros. De acuerdo. Acabemos con esto. ¡Lanjamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¿Han olvidado lo que está en juego? ¡No podemos perder! ¡Dale! ¡Mierda, shit! ¡Ojo, arrastro! ¡Mierda, shit! ¡Mierda, shit! ¡Cuidado! Con tu permiso... ...lo que me gusta ver ahí fuera. Trabajo en equipo. ¡Cohesión! ¡Los coveos! ¡Una buena! ¡Atención, contacto en equipo! ¡Justo delante! ¡Mierda, shit! ¡Mierda, shit! ¡Atención! ¡Contacto enemigo justo delante! ¡Vuelve a... ¡No lo pensarán antes de volver a enfrentarse a los guías! ¡Ha sido impresionante! ¡Esto funcionará! ¡Atención! ¡Atención! Deberías estar orgulloso de ti mismo ¡Suscríbete al canal!